Esta es la mejor cumbia con calidad Cinco estrellas Solo Buena música Un traito de ron Ay, 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 ay Mamita Abran la puerta, señora Vendame un traito de ron Vendame un hoy de mi otrito Hasta quedar borrachito Abran la puerta, señora Vendame un traito de ron Vendame un hoy de mi otrito Hasta quedar borrachito Solo Buena música Abrame pronto, por favor Quiero cantar este dolor Quiero cantar este dolor Ya que borracho Ay, que caray Puedo olvidarme de este amor Y estamos bailando Bienvenidos en Al mundo mágico De la música sonrera Claro que sí Jujú 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 Abran la puerta, señora Ven dame un traguito de no, ven dame el noy de mi otrito Hasta llegar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un traguito de no Ven dame el noy de mi otrito, hasta llegar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya que borracho hay que caray, puedo olvidarme de este amor Esto es, la calidad 5 estrellas Y nos vamos, con el cerco de no Claro que sí